Muy contentos porque ya el 30 de noviembre estamos inaugurando nuestro hospital oftalmológico, un orgullo para nuestra ciudad y para nuestros vecinos fundamentalmente. Más o menos 250 metros cuadrados de consultorios y de última generación, para que toda la gente se pueda atender gratuitamente, porque se van a hacer operaciones programadas, glaucomas, cataratas, etc. Y fundamentalmente se van a atender guardias 24 horas, 11 oftalmólogos con atención permanente y guardias 24 horas para cualquier problema que tenga el vecino en su vista. Así que gracias a Dios y al pago de las tasas de los vecinos pudimos hacer que este sueño tan importante para nuestro municipio sea realidad. A partir de este proyecto tan esperado, planificamos el hospital municipal y el hospital odontológico. En el hospital municipal ya hemos colocado la piedra fundamental y empezamos a hacer las tres losas y el hospital odontológico lo comenzamos a fin de mes. Así que también son dos proyectos muy importantes para nuestra ciudad.